Estamos hablando acerca de este proceso de sanidad para el perfeccionismo. Santiago capítulo 1, verso 17, porque dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es difícil ver cómo tales situaciones que suceden dentro del hogar son el caldo de cultivo para los lisiados emocionales y los perfeccionistas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí hay una comunidad. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Este es un proceso. Necesitamos que alguien de confianza pueda orar, donde yo pueda vaciar mi corazón sabiendo que esa persona es una persona íntegra, no es una persona que va a la salida de lo que ya le he dicho, él ya lo va a publicar en todo lado y va a decir, ¡Ay, te cuento que la fulana! No, necesitamos gente realmente madura, que ame a la gente, porque la palabra todavía dice, La oración eficaz del justo puede mucho. Ese es Santiago capítulo 5, verso 16. El poder de esconderse. Estas innumerables heridas que nos llegan son a veces hasta difíciles de ser clasificados, porque son parte de la vida en un mundo caído. Una persona, vamos a ponerle el nombre José. Supongamos que José fue una de estas vidas muy tímida y que realmente no podía relacionarse, ni siquiera poder conversar, le costaba muchísimo. Mejor si a él no le preguntaban, mejor si él quedaba medio escondidito, eso es mucho mejor para él, pero sobrevivía en la vida. Entonces, eso no es bueno. Nosotros necesitamos ayudar a esas personas, porque han sido lastimadas. Ahora, no sé si has oído hablar del orden dependiente de almas realmente mansas y tímidas. No sé si has escuchado de eso. Cuando tú haces un acróstico, y eso está, por supuesto, en inglés, de sus primeras letras tienes doormats, por sus siglas en inglés que podría equilibrar a denominar a las personas que se les hace daño y no dicen nada. Siempre están calladas. Los doormats tienen una insignia oficial, una luz amarilla de precaución. Y su lema oficial es los mansos heredarán la tierra si a todos les parece bien. A mí no me parece bien eso. La sociedad fue fundada por Apton Dixon, que escribió un panfleto llamado El poder de esconderse. Bueno, José podría haber sido un miembro, pero fundador de estos doormats. ¿Cómo mejoró? La mejoría de José comenzó en el proceso de hablar las cosas, de decir. Yo espero que estas personas que tienen que aprender a hablar, de decir lo que piensan, lo que sienten. No se encuentren con personas que son sarcásticas, que son realmente competitivas, que nunca les parece que esa opinión estaría bien, que siempre rebaten la opinión, porque siempre creen que ellos tienen la razón. Dios permita que nunca se encuentren en este proceso, porque los hace retroceder. ¿Por qué? Porque su carácter también es gente muy débil, que ni siquiera puede expresarse bien. Entonces necesitamos ayudar a estas personas. Pero la verdadera sanidad se abrió un día, un fin de semana de enriquecimiento matrimonial, rodeado por un grupo de parejas que estaban siendo muy cariñosas, aceptantes y sobre todo afirmativas. Con esa gente hay que rodearlos a ellos para que pueda sentirse bien, para que piense que lo que está diciendo no es ridículo, porque el otro grupo que te he mencionado piensa que es ridículo, que no vale la pena escuchar, y te lo termina lo que tienes que decir encima de paso. Entonces, ¿cómo se siente esa persona que está queriendo decir, que está queriendo hablar y está luchando en ese momento? Y en esos momentos en los que estaban realmente con estas personas, José comenzó a recordar una serie de dolorosos momentos que había acontecido en su vida. Recordó haber escuchado a los vecinos hablar de su familia. Verá, dice, su madre era una mujer frágil y además que era histérica. Una carga bastante pesada para un niño o incluso un adolescente, es decir, eres la causa de la crisis de tu madre de que sea una inválida. Entonces, eso comenzó a dañarlo de tal manera que realmente no podía ni siquiera expresarse, porque realmente él se sentía como si él tuviera la culpa, estaba él culpándose de lo que le había acontecido a su mamá. Ahora, en ese momento, José estaba llorando, sollozando y como con una liberación y todo, estaba sacando lo más profundo de su dolor. Y lo maravilloso que pasó en este grupo es que lo aceptó tal cual era, que lo ayudó, que lo amó y lo ayudó. Pero ese fue el inicio de una grande sanidad para José. Se le quitó esa gran carga de que, esa gran culpa que tenía y ya pudo detener esta cosa de ahí adentro, esta penitencia que tenía, que había hecho todos estos años por esa acusación injusta que había escuchado de los vecinos. Las semillas del dolor, la humillación y el odio se siembran en una pequeña mente para que se infecten, se gangrenen y algún día van a infectar la personalidad de un adulto. Por eso, una vez más, quiero hacer énfasis que es demasiado importante tener cuidado con nuestros hijos cuando son muy pequeños. También hay casos en los que hemos escuchado cuando la gente dice no es una pena que no haya podido conseguir un poco de, que no haya sido un poquito más lindo el hermanito, o sea, es muy feíto, pero lo están diciendo de otra manera. Daña también eso. O la que la hermanita, qué hermosa es la hermana, qué barbaridad, no sé, qué ha pasado con el hermanito. Ha salido un poquito más feíto. Eso es muy tremendo. Eso es muy, muy terrible. Así que quiero dejarles con todo esto para que podamos estar viendo qué es lo que realmente está dañando nuestras vidas y especialmente cuando somos o cuando son gente demasiado perfeccionista que tienen este síndrome de perfeccionismo. Que Dios te bendiga. Te agradezco mucho por haber compartido conmigo y vamos a todavía compartir algo más sobre esto en el próximo programa. Que Dios te bendiga.